Muy buenos días Nayeli, excelente martes para todo segundo día ya de la semana. Acompáñenme en avance del pronóstico del tiempo, le comento atención para este martes, en el transcurso de la noche madrugada empieza a ingresar el primer frente frío de la temporada y es por eso mismo que habrá un ligero descenso en las temperaturas para los próximos días. Para esta jornada hay probabilidad de lluvia, esto en el transcurso de la tarde noche hasta un 60%, la humedad en un 52%, aunque continúan las temperaturas altas superando los 30 grados como lo estamos viendo, 35 grados centígrados y la mínima entre los 20 a los 22 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.